Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, Parigüeleando con Vos. Estamos acá de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, conversando siempre con ustedes y aprendiendo de diferentes temas. Sin embargo, también por épocas de Navidad, hemos tenido los especiales de Navidad que esperamos les estén encantando. Aún tenemos otros, vamos a seguir hablando de la Navidad, pero hoy vamos a estar parigüeleando con Vos, hablando de un tema médico. ¿Ustedes sabían que aproximadamente más de 65 enfermedades empiezan en el colon? Que el colon se inflama, que lo tenemos que limpiar, lo tenemos que desintoxicar, esa palabra que se está escuchando mucho. Si limpiamos el colon, esto nos puede beneficiar para todos nuestros sistemas, esto nos hará entonces más energéticos, tendremos menos cansancio. De todo eso vamos a aprender aquí en Parigüeleando con Vos. Y hablando como siempre de coquito, con los términos básicos, para que entendamos qué podemos hacer también en casa sin tener otros tratamientos o teniendo tratamientos innovadores que nos pueden servir. Saludo con mucho cariño a mi colega Claudia. Claudia, buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Hola Nati, Parigüeleando con Vos. Y como siempre encantada de compartir estos espacios y sobre todo estos espacios cuando tienen, digamos, esos temas médicos que son tan pertinentes y que nos ayudan de tantas maneras tan distintas a nosotros como pacientes, a ustedes como televidentes, porque es que de alguna manera todos somos pacientes cotidianamente. Todos estamos en algún momento de la vida enfermos. Y sobre todo este tema en particular que vamos a tratar hoy, que es del colon, relativo al colon. Todo el mundo o ha sufrido del colon o cree que sufre y uno ve a todo el mundo, no se me inflama el colon, no, no como esto por el colon. Vamos a ver si es que hay un mito muy grande alrededor del tema o realmente es que el colon sí es un órgano del cuerpo conectado con otros y que tiene responsabilidades importantes en el tema de nuestra salud. Para eso entonces vamos a invitar en este momento al doctor Carlos Ríos. Bienvenido doctor, Nati lo presenta. Sí, recordemos Carlos Alberto Ríos. Él nos dijo ahorita por favor Carlos Alberto porque hay muchos, hay muchos Carlos. Entonces digámosle doctor Ríos más bien durante todo el programa. El doctor Ríos es médico general, cirujano, médico alternativo, bioenergético. Doctor Ríos, muy buenas tardes, paribeleando con vos. Muy buenas tardes, paribeleando con vos, Natalia, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hablábamos para comenzar, qué pena con usted al principio. Decía que vamos a hablar del colon, ¿cierto? Como un tema, como una columna vertebral del programa, como un eje central. Usted nos ayudará a entender, y lo hablábamos justamente previo al programa, la importancia que tiene este órgano en relación con otros y la importancia que tiene, lo decía Nati, empezando el programa con el tema de la salud. Tantas cosas están asociadas, tantas enfermedades, que uno diría aparentemente no tienen nada que ver con el colon. Comencemos a hablar de la importancia de este órgano, ¿para qué vamos entrando entonces en materia, doctor? Claro que sí. Lo primero es entender que la medicina es una sola. O sea, la idea nuestra es no polemizar tanto en que existen una medicina mejor que otra. La medicina realmente es una sola que nuestra medicina académica, nuestra medicina institucional. Pero lo que existe es básicamente, podríamos llamarlo, visiones del manejo y visiones desde la parte fisiológica, de la parte bioquímica y desde la parte inmunológica. Voy a explicarles más en términos un poco más entendibles qué quiere decir esto. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando, por ejemplo, de los síntomas. Normalmente una persona cuando va al médico consulta por síntomas. Estamos hablando de dolores de cabeza, mareos, de pronto de trastornos del sueño, trastornos digestivos, que es lo más común que uno ve en la consulta médica, cansancio, fatigabilidad, etc. Pero hay algo que es también muy importante, como un 70% de las personas que consultan, diríamos que no solamente a nosotros como médicos integrativos, sino a la medicina general, a la medicina institucional, casi que un 60 o un 70% de los pacientes consultan por problemas de tipo funcional. Es decir... ¿Qué quiere decir esto? Exactamente. Que son pacientes que si tú le envías exámenes y si tú le envías todos los chequeos de laboratorio, todo sale bien. Entonces, ahí es cuando los pacientes empiezan con su dilema de qué es realmente lo que están sufriendo. ¿Qué tengo pues? Porque entonces ahí es cuando nosotros como médicos fallamos utilizando nuestro arsenal terapéutico, que es la parte farmacológica. Entonces, ustedes ven ahí que se utiliza mucho anti, antibióticos, antialérgicos, antidepresivos, antiácidos, antiinflamatorios, etc. Con miras siempre a quitar un síntoma, porque de pronto en la visión nuestra pensamos que el síntoma es el problema. Pero ya visto desde lo que vamos a hablar nosotros acá el día de hoy en el tema que vamos a desarrollar, es cómo realmente el síntoma es una larva de que algo no anda bien. Cómo el síntoma nos está diciendo es, este organismo necesita un cuidado especial. Doctor, antes de hablar del colon y empezar a desglosar lo que es el colon y cómo el colon está tan conectado al cerebro, que nos lo han dicho también ya tanto, como también se dice en el segundo cerebro, el libro del doctor Harrison, donde se explica todo eso. Yo quisiera que también hiciéramos una introducción desde el estrés que estamos viviendo, porque es una palabra que todo el mundo la está diciendo, que todo el mundo está a las carreras. No, no, todo el mundo, no estoy generalizando, pero la mayoría de las personas están a las carreras, más en esta época no nos tomamos el tiempo para respirar, para hacer pausas. Entonces nos han explicado acá también otros médicos como sintergéticos que han estado en pariboleando con vos que al no descansar estamos todo el tiempo estresados y ese estrés empieza entonces a desequilibrar el cuerpo y eso es lo que causa las enfermedades. ¿Usted por qué, por favor, no nos explica esto muy bien para darle paso a todo el trabajo del colon y al colon y el trabajo que tenemos que hacer con él? Claro que sí. Yo pienso que la parte más sencilla de hablar es cuando hablamos de la célula. Resulta que la célula es la unidad funcional más pequeña que tiene el cuerpo. Entonces imaginémonos una pequeña célula que es como una copia nuestra. Una célula tiene una réplica de los sistemas nuestros, un sistema inmunológico, un sistema endocrino, un sistema vascular, un sistema respiratorio que es tan importante a nivel de la mitocondria y así una serie de estructuras dentro de esta célula. Lo que está haciendo esta célula entonces es como un pequeño obrero. Ella está trabajando y haciendo su función permanentemente, pero en magnitud son millones de células que todas están haciendo lo mismo. O sea, es un equipo de trabajo que tienen que trabajar al unísono todas juntas para llegar a un producto final que es producir energía, que ese es nuestro metabolismo. ¿Qué necesito yo entonces para que esto funcione realmente? Miren, hay un sistema que se llama el sistema extracelular. El sistema extracelular es todo lo que está por fuera de la célula. Resulta que todo lo que está por fuera de la célula está desde la cabeza hasta los pies. Que es el resto de todo nuestro organismo, que es el colágeno, el tejido conectivo nuestro. Eso lo descubrió un fisiólogo hace muchos años, un alemán, y él mismo propuso un sistema que llamaba el sistema básico de Pissinger. Pissinger es un fisiólogo por allá muy famoso de la época. Y hace muy poco, en Estados Unidos, acaban de hablar de ese tema. Casi que redescubrieron lo que se descubrió hace muchos años. Y lo encontraron como un espacio muy importante que se llama el intersticio. Esos son el intersticio. Pero estos términos, se los digo, es como para ilustrar, pero se los voy a explicar. O sea, que entre las células hay un espacio que imagínense usted como una piscina. Es una piscina totalmente limpia, donde nadan todas estas células y donde ellas se comunican. Y allí hay una serie de estructuras, nutrientes, fibras nerviosas, etcétera, que permiten que todas estas células estén intercomunicadas. Y que estén bien. Y que estén bien. Que el producto final, como les decía, es producir energía. Resulta que ahora estamos hablando de una medicina mucho más moderna, que los alemanes ya la bautizaron con un nombre muy científico, que se llama la medicina de bioregulación de sistemas de redes. Fíjense ustedes que los sistemas de redes se cumplen en todo. En la biología, en la física, en la informática, en las telecomunicaciones. Y en todo siempre hay un sistema de redes. O sea, estamos intercomunicados permanentemente. Es decir, doctor, el cuerpo es entendido como una maquinita que necesita todo estar unida. Un asambleje total, sincronía total. Estamos intercomunicados permanentemente. Todo el cuerpo se comunica. Todo. Tenemos sistemas de redes neuronales, sistemas de redes en las mucosas, inmunológica. Entonces, si algo falla dentro de esa red, pues todo el sistema se altera. Es como ustedes acá. Si algo falla acá, hay un caos total en el canal. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo. De ahí lo que les decía antes, y es que el síntoma solamente me está diciendo que algo está pasando en ese sistema. ¿Qué es lo primero que sucede entonces cuando nosotros nos enfermamos? Y si todos se dan cuenta, siempre hay una inflamación. La inflamación es el primer proceso de enfermedad. Hasta un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza quiere decir que la cabeza está inflamada. Siempre hay un dolor. Cuando hay dolor, hay una inflamación. Hay alguna estructura. Entonces, estamos hablando de que todos nosotros, de alguna manera, tenemos una pequeña inflamación permanente. Eso incluso lo han denominado inflamación crónica persistente de bajo grado. O sea, que de alguna manera todos, si ustedes, los que están escuchándonos en este momento y nos están viendo, incluso los que estamos acá reunidos, todos tenemos una pequeña itis, una rinitis, una gastritis, las mujeres cistitis a repetición, problemas de vaginitis o vaginosis crónicas, o sea, dermatitis, etc. Entonces, todas esas pequeñas inflamaciones con el tiempo van creciendo y se van volviendo verdaderas inflamaciones. Entonces, ¿qué sucede allá en esa célula que hablábamos ahora? Cuando una persona está totalmente aliviada, ustedes han visto que si usted se enferma en cuatro o cinco días, se resuelve el problema porque usted está en capacidad de resolverlo. El propio cuerpo es capaz de autorregularse. Ese proceso se llama autorregulación. Sí. O sea, que nosotros mismos volvemos a la normalidad. De lo contrario, ¿qué pasa? Entramos en algo que llaman una disregulación. ¿Qué quiere decir? Lo contrario. Que estamos en picos. O sea, yo me alivio, me enfermo, me alivio, me enfermo. Pero me alivio cuando estoy tomando la pastillita, el antiácido, el antialérgico, etc. O cuando estamos juiciosos con la alimentación y con el deporte, porque hay veces, las personas, la mayoría de las veces, cuando estamos con la crisis, entonces estamos muy juiciosos y ahí es donde vuelve uno y se alivia. Pero entonces ya estamos muy bien y decaemos. Perfecto. Entonces, nos falta algo. Claro. Y nos falta ayudarle al cuerpo a que se autorregule. Eso se llama bioregular. ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero, es una alimentación, como tú lo decías, que tiene una característica y una connotación muy importante, o sea, que sea alcalinizante. Ese término alcalinizante quiere decir que nosotros no somos ni muy ácidos ni muy alcalinos. Estamos hablando de algo que se llama el pH. No somos ni muy ácidos ni muy alcalinos a nivel de las células y a nivel de todos los sistemas, excepto en el estómago, que el estómago sí es muy ácido por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese sistema o esa piscina que hablábamos ahora se empieza a llenar de basura, que es lo que nosotros llamamos toxinas, esa basurita son residuos ácidos del metabolismo nuestro. Para que esas acumulaciones no se hagan ahí, nosotros necesitamos unos órganos muy importantes que se llaman los emuntorios, que vendrían a ser como los filtros. Y fíjense ustedes que el filtro más importante es el colon. El colon, por naturaleza, es el órgano que elimina todos los desechos de nuestro organismo. Y dentro del colon hay un sistema muy importante, que es el sistema linfático. Resulta que un 60 o un 70% del tejido linfático del cuerpo está en los intestinos. El resto está en las mucosas. Hablemos, por ejemplo, de la conjuntiva de los ojos, de la nariz, de los senos paranasales, de todo lo que es el sistema respiratorio alto y bajo, el sistema digestivo, el sistema geniturinario, la piel y la mama en las mujeres. Entonces, fíjense que es muy frecuente encontrar mujeres con problemas de mama fibroquística, es un tejido linfático inflamado, amigdalitis, conjuntivitis, cistitis, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando está sucediendo todo este tipo de procesos linfáticos, estamos hablando de que el mayor sistema linfático está aquí, en el colon. De ahí que la colonterapia, de la cual vamos a hablar enseguida, no es solamente para que sufra de los intestinos o la digestión, es para todo el que quiera recuperar la salud desde un proceso más modulador de la inflamación. Doctor, yo creo que usted se me fue muy rápido en la alimentación. Yo quiero que me la parigüele, me la desglose, le digamos todos los consejos que le tenemos que dar a nuestros televidentes antes de tener que proceder a otro tratamiento, porque esa es la idea de estar acá también, darles los tips y las recomendaciones para que todos estemos muy sanos, muy aliviados y con muchísimos hábitos, incluso ahora que estamos en la Navidad. Mentiras, en la Navidad no podemos, yo creo que hacer mucha dieta con tanto buñuelo y tanta natillita por ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tratamiento hidrocolonoterapia, hidrocolonoterapia, ustedes van a saber en un momentico de qué se trata y vamos a seguir hablando del colon y de la desintoxicación y desinflamación. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Parigüelear es conversar, es charlar, es entretenerse y es asistir a una cita médica. Hoy, Natalia, ustedes televidentes y yo, estamos con el doctor Carlos Alberto Ríos como pacientes recibiendo una cita médica muy chévere, muy explicativa, muy conversada, donde estamos entendiendo qué es lo que sucede en nuestro organismo con el tema de las enfermedades, haciendo claridades porque un síntoma no es una enfermedad, porque hay que entender, digamos, como que desde lo más pequeño, de eso depende nuestra salud. El doctor entonces decía que de las células, si vamos como de lo más pequeño hasta lo más grande, necesitamos que todo funcione bien para que el organismo esté bien. Y parte de eso, doctor, lo mencionaba Nati antes de salir al corte institucional, es el tema de la alimentación, un tema absolutamente, yo creo, encantador y delicado porque tiene mucho de dónde cogerse, doctor. ¿Qué tan importante es el tema entonces de la alimentación adecuada en la salud del organismo? Sí, pero ustedes me permiten, hablando de alimentación, a las cuatro y cuarto de la tarde, aquí en Pariveleando con vos, nos tomamos un tintico, a veces en la casa es aguapanelita, ya deben estar con los buñelos y las natillas, ya a punto de rezar la novena mucha gente, y nosotros pues sí seguimos con nuestro tradicional tinto. Doctor, ¿nos intoxicamos o eso tampoco es tan horrible el cafecito? No es tan horrible. Eso, entonces tomemos cafecito, qué rico. Sobre la teoría de uno de los padres de la medicina antigua que fue para Celso, y decía que todo es veneno, todo es remedio dependiendo de la dosis. De la cantidad, exactamente. El uso o el abuso, ahí están las diferencias. Hablemos entonces, doctor, del tema de la alimentación, mientras lo invitamos a degustar este delicioso tinto de esta sala, hoy consultorio con usted. ¿Qué tan importante entonces es tener una alimentación adecuada? ¿Eso es carreta? Claro que sí. ¿Está exagerando? ¿Es un tema de moda o es cierto? A ver, retomemos esa última parte que hablábamos antes, si es lo del pH que es tan importante, porque decíamos que si el tejido extracelular o la piscina esta que hablábamos tiene un pH que es neutro, o sea que no somos ni muy ácidos ni muy alcalinos, entonces nosotros utilizamos varios métodos para que se mantenga ese equilibrio. El primero es la alimentación, de las cuales ya les voy a hablar enseguida. El segundo es la desintoxicación. El tercero es la bioregulación. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? La desintoxicación es hablar de los órganos que mencioné anteriormente como órganos filtro. Y aquí la hidrocolonterapia es la clave más importante, por eso al final vamos a hablar mucho más preciso que es la hidrocolonterapia, porque cuando hacemos limpieza del colon, directa o indirectamente estamos haciendo la limpieza de todos los otros órganos semontorios o todos los otros filtros. Y cuando todos los filtros funcionan bien, empieza a bajar el proceso de inflamación, que es el que nosotros necesitamos hacer. A ver, posteriormente encontramos algo y es que las células necesitan nutrientes, micronutrientes. De hecho, si de pronto alguien quiere consultar por allá, hubo un premio Nobel en los años 60, 64, que era el doctor Linus Pauling. Ese doctor se ganó dos premios Nobel, uno de paz y otro de bioquímica, por unos temas muy interesantes, y fue uno de los pioneros de lo que hoy se conoce como nutrimedicina o medicina ortomolecular. ¿A qué conduce? Es lo que ustedes ven o escuchan, que son los famosos sueros, la sueroterapia. Ya, sí. Entonces, nosotros utilizamos sueroterapia con nutrientes, que son oligoelementos, aminoácidos, pequeñas sustancias de las cuales la célula es carente, oxígeno, ozono, y entonces esas células van a mejorar su capacidad vital. Entonces, esos son como los cuatro tópicos importantes que nosotros hacemos dentro de nuestra terapia diaria en el consultorio. Ahora, empecemos por la alimentación, que es fundamental. Cuando yo hablo de alimentación alcalinizante, pues estamos hablando de acercarnos un poco al pH nuestro, o sea, que la alimentación sea antiinflamatoria, no proinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, una alimentación sana, hablemos de eso primero. Es una alimentación rica en vegetales, vegetales frescos y ojalá crudos. Se dice que un 70% de la dieta debería ser crudo, al menos un 60% de la dieta. O sea, estamos hablando de saladas con una magnitud, pues, bondadosa, ¿cierto? Una proteína magra, pues, una proteína es una carne, que puede ser pescado, salmón, algunos pescados, pues, que no sean muy grasosos, nada frito. Eso es importante, porque es que los aceites vegetales, dicen que esos fueron los peores inventos del siglo pasado, los aceites vegetales que se hicieron para freír. Porque es que cuando se frita o se calienta más aceite a temperaturas muy elevadas, se desnaturalizan y producen unas sustancias que ustedes escuchan por ahí en la publicidad, que se llama grasas trans, que son unos grasos, ácidos grasos omega-6, que son los causantes de la obesidad, de los problemas de hígado grasoso, que ustedes... Es muy frecuente encontrar en la consulta hígados grasos no alcohólicos. O sea, personas que nunca consumen alcohol, pero mantienen hígados grasosos. Doctor, qué pena la pregunta. Eso es lo que también le tapa como las arterias a las personas adultas mayores, porque veo a muchas personas que están sufriendo de eso. Eso es lo que les tapa también como la grasa como que se queda ahí. Es que la grasa... Son grasas saturadas que se van acumulando en diferentes tejidos. En el hígado principalmente, como les decía, empieza a aumentar el volumen, cintura-cadera, que es proporcionalmente a mayor barriga, más riesgo de sufrir una diabetes o un infarto. Entonces, es la persona que tiene aumento de peso, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, bajan las grasas buenas y se suben las malas, sube la presión arterial, sube el azúcar y obviamente sube todos los riesgos de una enfermedad cardiovascular. Doctor, antes de que continúe tan amable, habla mucho hoy en día de la publicidad. Usted tiene que ir a un supermercado y ve la cantidad de oferta importante que venden como alternativa. Aceites de coco, aceites de... Canola. De almendras. Un montón de aceites distintos. ¿Esos aceites realmente entonces son efectivos para mejorar esta situación que usted plantea o es parte también un poco de la publicidad que hay en el momento con el tema? O sea, realmente volvemos al tema que decíamos al principio de la dosis. Depende de cómo se trata. La dieta debe ser una dieta muy equilibrada porque también hay gente que consume demasiadas grasas vegetales, así sean grasas buenas, pero le falta otra grasa muy importante que son los omega-3. Entonces resulta que el equilibrio se da cuando yo consumo buen omega-3. ¿Y qué tiene omega-3? El omega-3 está en el pescado, por ejemplo. Los pescados son ricos en omega-3, pero también venden obviamente los suplementos de aceite de omega-3 porque el omega-3 alto me desinflama también. Todo medicado, doctor, de todas maneras. Lo que es que han hecho que ya en otros programas podríamos hablar de esto es cómo se ha descubierto que a través del consumo alto de omega-3 uno puede desinflamar el cuerpo. De hecho, muchos médicos especialistas en áreas del deporte y otras áreas del cuerpo lo utilizan ya como antiinflamatorios o como moderadores de la inflamación. Doctor, pero es muy importante, creo yo, y es responsable advertirle a los televidentes que no automedicarse es fundamental. Exactamente. Que cualquiera de estos procedimientos alternativos o circunstancias de las que estemos hablando aquí deben ser tomadas de manera, es decir, muy cautelosa y consultadas médicamente, ¿cierto? Porque estamos hablando de las bondades de ciertos productos, por ejemplo, alternativos y estas cosas, pero hay que entender que deben ser reguladas porque también puede haber contraindicaciones. Claro que sí. Sí, obviamente que sí. O sea, estamos hablando de lo general. Sí, exactamente. Lo general es una dieta que tenga más cantidades de omega-3 que 6, menos grasas de tipo hidrogenado, estamos hablando de las margarinas, menos margarinas, menos frituras, mucha verdura, mucho vegetal, pocas grasas animales, pocos azúcares, poca sal, porque es que la sal es sodio y el sodio inflama. Doctor, y las harinas. Entonces, cuando la gente está inflamada, es muy claro ver que a la gente le duele su rodilla, le duele todo y sigue comiendo sal. Y resulta que todos los alimentos que vienen embutidos, enlatados, con preservantes, pues obviamente tienen sales y son alimentos que inflaman más. Las harinas, obviamente. Las harinas, pues obviamente tienen una connotación de mucho azúcar, azúcar refinado. Entonces, no quiere decir que no puedan consumir absolutamente nada de eso. Estamos hablando desde generalizar, ¿cierto? Y de moderar. De moderar. Ahora, que es una dieta proinflamatoria, entonces es una dieta rica en aceites vegetales, fritos, margarinas, salsas, embutidos, carnes frías, lo que es la famosa dieta chatarra, que llaman. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia, entre una dieta antiinflamatoria y una dieta proinflamatoria. Ok. ¿Qué sigue de acá, entonces? La limpieza del colon. No, doctor, espérame un segundito. Expliquemos el colon, qué partes tenemos en el colon, incluso, pues uno siempre dice como esta parte. Usted me decía, ahorita nos decía que con masajes linfáticos también nos podemos ayudar. Entonces, vamos generalizando. Primero, empecemos a tener como hábitos en la vida, hacer ejercicio y tener una alimentación como la que usted acaba de explicar, muy sana. Pero ahora vamos a llegar al segundo cerebro. Expliquemos muy bien qué es el colon, cuáles son sus funciones. Muy bien. A ver, el sistema digestivo, pues está formado por un tubo que inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, si nosotros nos ubicamos bien, ¿qué es la digestión? La digestión empieza por los ojos. Cuando yo veo lo que me quiero comer. De hecho, en fisiología, hay una parte, la primera fase de la digestión se llama cefálica. Que es cuando tú ves el alimento. Cuando tú lo miras e inmediatamente quedas el cerebro. El cerebro es un estímulo y se estimulan las papilas gustativas. Y es cuando usted empieza a producir saliva. Cuando se me hace agua en la boca. O sea, cuando se me hace agua en la boca. Sí, exactamente. Es un término más coloquial. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Fíjense que la mala digestión empieza desde ahí. Cuando estamos viendo el celular, el periódico, el noticiero, las malas noticias, etcétera, y no estamos concentrados en lo que estamos comiendo. Sí. Esa es una mala técnica de alimentación. Lo segundo es la masticación. Porque cuando tú masticas, ¿qué estás haciendo? Produciendo saliva. Y la saliva tiene enzimas digestivas, que son las que se adhieren a ese bolo alimenticio, a ese alimento ya masticado. Que ayudan a que se degrade. Que son las que pierdan la digestión en la boca, hacia el esófago y el estómago. Masticar bien, fundamental. Masticar bien. O sea, que es una mala técnica alimentaria cuando tú estás masticando y tomando líquidos. Que es muy común que la gente tome agua o tome jugos. Entonces, ¿qué pasa? No salivas. Y si yo no salivo, empieza una mala digestión desde la boca. Entonces, mire, ya llevamos dos malas técnicas de alimentación. Hábitos que uno... Masticar despacio. Masticar despacio y no consumir líquidos mientras estamos masticando. Y ya lo tercero es que cuando el alimento baja ya aquí al estómago, el estómago ya produce sus jugos, recibe ya el ácido clorhídrico, pasa al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y allá se la absorción. Allá recibe más cositas, que es de la bilis, que viene del hígado, y del páncreas, que vienen unas enzimas. Todo eso ya se produce como una mezcla, ya como un caldo. Y todo esto se empieza a absorber por el intestino delgado, que tiene unas vellosidades, que es la que absorbe todos los productos buenos que van al hígado. Y el hígado almacena esto como un gran depósito de nutrientes. O sea, el hígado es nuestro... Digamos, nuestra bodega de nutrientes. Por eso el hígado tiene que ser un órgano muy sano y muy limpio. Después, ¿qué pasa? Que todo ese bagazo que va quedando, que es como los residuos de lo que es el bolo alimenticio, empieza a descender hacia el colon. Y entonces, en el lado derecho del colon, que es donde queda el apéndice, la famosa apendicitis, que mucha gente ya conoce, eso se llama el ciego. Ahí hay una válvula que se cierra para evitar precisamente que los dos intestinos se comuniquen. O sea, que el uno es limpio y el otro ya viene a ser sucio. Detiene lo bueno y deja seguir lo malo. Entonces, cuando pasa ya toda la... Ese bolo pasa ya al ciego. Entonces, ya ustedes ven que el colon es como una portería de fútbol. Ustedes lo ven así como una portería de fútbol. Un recuadrito, sí. Un recuadro así. Solo que en la parte derecha es como más gordito, en esa parte que es el ciego. Entonces, tenemos colon ascendente al lado derecho, colon transverso, que es la parte de arriba, y en la parte izquierda tenemos el colon descendente, hasta lo que se llamamos la fosa ilíaca derecha, o sea, aquí, izquierda, perdón, que es aquí como en la parte inguinal, pues. Y ahí tiene una forma de S, que es lo que llama el sigmoide, que baja hacia el recto, que ya es hacia eliminar hacia el ano. Muy bien, ya vamos llegando a la parte buena, ya vamos entrando en el colon, vamos a pensar, estamos muy inflamados, estamos muy intoxicados, y vamos a ver entonces qué puede hacer el doctor Carlos Alberto Ríos por nosotros. Estamos parigüeleando con vos, y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Muy bien, avanza la tarde, tarde navideña, una tarde feliz, a veces el clima está un poco cambiante por estos días, pero estamos felices porque el espíritu que nos invade es un espíritu en este momento de alegría, de felicidad, de cambio, y estamos hablando justamente hoy de cambios también. Estamos hablando de salud, y estamos hablando de sugerencias en el ámbito de la alimentación, en el cambio alimenticio, que nada menos y nada más es algo que nos ayuda a mantener, cuidar, preservar, y mejorar el tema de nuestra salud. Estamos con el doctor Carlos Alberto Ríos, y él nos ha hecho, para redondear un poco, una explicación en el segmento anterior de qué es lo que está, digamos, sucediendo con el colon. ¿Por dónde entra la comida? ¿Qué proceso hace? ¿Dónde se queda lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y por qué debemos entonces tener una dieta adecuada y sana que nos ayude a mantener? Eso parece pues muy obvio, doctor, pero de todas maneras hay que recordarlo, porque sobre todo, como lo decía Nati, ahorita en estas épocas se le olvida aún un poquito, porque está el buñuelo, la natilla, el chicharroncito, las cositas, todo. Bueno, entonces hablábamos, digamos, como ese proceso de alimentación, desintoxicación y bioregulación. Ya hablamos de alimentarnos bien, de comenzar entonces a desintoxicar. Ahí vamos. Bueno, yo quiero retomar esa última parte para contestar bien tu inquietud y tu pregunta, y es lo siguiente. Cuando decíamos todo ese recorrido, el alimento y todas estas cosas, fíjense que ya el colon, ¿qué es lo que hace al final? Todo lo que llega al colon es líquido, o sea, es como un caldo que ya le han sacado todos sus productos saludables. Lo que queda ahí son residuos, entonces, ¿qué es lo que hace el colon? El colon succiona, chupa, es como una bomba de succión de los líquidos que quedan allá en ese alimento, porque el colon tiene que recuperar esa agua para que no se pierda. Y entonces, en la medida que el alimento empieza a avanzar, perdón, que el bolo fecal ya, ya podemos hablar de bolo fecal, o de los residuos, empiezan a avanzar por ese colon, el colon hace una succión, chupa todo el agua, hasta que el bolo se va secando. O sea, no es que se seque, si ustedes, digamos, hacemos un esquema, la materia fecal debe ser blanda, sólida, y húmeda. Cuando la persona está estreñida, el bolo se seca, se pone compacto, y no sale, no avanza, porque ha perdido su humedad. Y es ahí cuando vienen los problemas de los que vamos a hablar del estreñimiento. Pero fíjense una cosa, si el colon hace esa succión del agua, y llevamos ahí con material fecal descompuesto, putrefacto, de muchos días o meses guardado ahí, lo que se absorbe también es basura. Entonces, ahí cuando esos son estudios que han hecho, esto no lo digo yo solamente, y lo hablamos, los médicos que hemos trabajado medicinas complementarias, ni medicinas de bioregulación. Esos son estudios ya, donde se habla, y que entonces, se habla de un tema que se llama la autointoxicación. Y la autointoxicación es, que todo lo que sube del colon, sube por un sistema venoso. Un sistema venoso que es el sistema mesentérico. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso va al hígado, a través de una vena muy importante, que es la vena porta, y entonces yo me estoy autointoxicando, estoy llenando mi hígado también de basurita ya, inadecuada, de toxinas. Si proseguimos entonces el avance de todo ese material fecal, por todo el colon, entonces ya el colon tiene unas, algo que llama el peristaltismo, que es como unas, ustedes ven que el colon tiene como unas, como unas... Ondas. Con unas sonditas, eso se llaman unas austras. Entonces, él hace este movimiento, para que avance todo ese material fecal, y pueda ser expulsado. Pero cuando se pierde todo esto en un colon perezoso, pues las personas que toman los famosos laxantes, entonces pasan días, nosotros tenemos pacientes que van al consultorio, que van, evacúan una vez al mes, o dos meses al mes. Entonces, yo les digo a ustedes, imagínense un edificio, donde hay un chup de basuras, que es por donde toda la gente bota la basurita de su, de su piso, de su apartamento. Todo lo que cae a esa caneca, a ese recipiente, pues obviamente se va llenando de descomposición. Pero imaginémonos que pase un mes y no bota en la basura. Ese edificio... Se pudre. Se enferma. Ese edificio se contamina. Más la cantidad de residuos que pueden haber allá, los gases, las enroedores, insectos, etcétera, ¿cierto? Así es el cuerpo también. Eso mismo pasa en el colon, cuando yo me empiezo a llenar de basura, cómo la flora intestinal, que son bacterias, lo que nosotros llamamos la microbiota, ya se vuelve enfermista. Allá ya no hay una flora buena, ya hay una cantidad de bacterias inadecuadas, hay una cantidad de inflamación. La mucosa, entonces, para protegerse, empieza a generar una cantidad de moco inadecuado, para poderse proteger. Y el moco es un significado de inflamación. Por eso muchas personas, cuando van al baño y defecan, y observan mucho moco en la materia fecal, deben saber que están tóxicos, que están inflamados, y que hay demasiada toxina en ese colon. Y ese es un indicador importante. Es muy feo decirlo, incluso más en televisión, pero es importante revisar, entonces, también, lo que estamos defecando. Totalmente. Hay que estar mirando, y estar alerta, a cómo estamos, revisarnos todos. Siquiera tocaste ese tema. La manera como se evacúa, es un síntoma. Son dos cosas importantes. ¿De qué color orinas, y de qué color defecas? Porque muchas veces, uno le pregunta al paciente, ¿de qué color orina? Y no sabe, porque nunca miran lo que están orinando. Es más, porque mucha gente entra al baño con el celular, que eso es otra mala técnica. Sí. Entra leyendo, oyendo el celular, otro tipo de cosas, totalmente diferentes a lo que vas a hacer. Bueno, a ver si de pronto yo, soltando un poco aquí el micrófono. Le ayudo, doctor. Tenemos así, como un cierre total, de la pared de la mucosa. Ese cierre total, se da, ¿para qué? Para que no se me filtren materiales, hacia el torrente circulatorio. Desechos. Desechos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy tan inflamado crónicamente, puede pasar esto. Hay una pequeña permeabilidad, y eso está descrito también en inmunología. Tampoco es cuento pues de los que hacemos hidrocolonterapia. Se llama el síndrome de permeabilidad de mucosas, o el síndrome de sufrimiento de las mucosas. Entonces, cuando las mucosas se vuelven permeables, dejan pasar pequeñas sustancias al torrente circulatorio. Y esas sustancias son proteínas inadecuadas, que me empiezan a generar procesos inflamatorios, y procesos de tipo inmunológico. Entonces, ahí es cuando ustedes ven la cantidad de gente que está inflamada, y que les hacen exámenes de sangre y le encuentran anticuerpos. Y entonces le dicen que es que tiene un lupus, que es que tiene una artritis, que es que tiene una enfermedad del colágeno, el tejido conectivo, etcétera. Pero lo está todo allá. Entonces, por eso es que no es solamente para el que sufre del colon, el procedimiento. Es para todo el que esté autointoxicado. Y otra agravante, y es que si toda esa cantidad de sustancias que yo produzco allí, son inadecuadas, ahí es cuando sufre el cerebro. Lo que tú me preguntabas, ¿qué es el segundo cerebro? Entonces, fíjate que han descubierto que el colon tiene una cantidad de neuronas igualitas a las que hay en el cerebro. Obviamente, no en la cantidad y en la magnitud, pero sí mucho más altas que las que tiene la médula espinal. Entonces, allá hay una cantidad de conexiones. Y ustedes ven, por ejemplo, por ejemplo, se ha descubierto también que la cantidad de serotonina, la serotonina es una sustancia que produce el cerebro, que es lo que llamamos como el neurotransmisor más importante de las emociones. O sea, todo el que está deprimido, todo el que está deprimido tiene la serotonina muy bajita. Por eso, los medicamentos antidepresivos son, elevan la serotonina, mejoran el estado de ánimo. Y el que tiene el estado de ánimo bajito, ¿qué le pasa? Pues está enfermo del colon, porque también está produciendo menos cantidad de serotonina. Es que más, dicen que más del 90% de la serotonina del cuerpo la produce el colon. Ay, yo me voy a identificar en tantas cosas. ¿qué pasa? Que si tenemos un colon enfermo, pues tenemos una mente enferma. Sí. Aparte de eso, también se dice que hay unas sustancias que se absorben allá y se producen por una flora o por una microbiota. Ese es el término más identificador, pero hablemos de flora intestinal. Sí. Si yo tengo una flora intestinal sana, produzco una sustancia que es el triptófano. Fíjense que el triptófano es un aminoácido muy importante. Y el triptófano es el promotor de la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, fíjense ustedes que la mayoría de personas que tienen problemas de colon no duermen, tienen insomnio, o sueños pesados, sueños irregulares. Sí. De hecho, fíjense ustedes el mito de que la gente decía que cuando comía fríjoles por la noche o comidas pesadas, tenía sueños pesados y no dormía. Es por eso, porque es que hay una pesante en toda la digestión de esa noche. Ahí vamos entendiendo, porque decía usted que todo realmente dentro del organismo está interconectado y como lo mencionábamos ahora, es como una maquinita donde todo tiene que estar funcionando absolutamente bien para que haya, digamos, una buena dinámica, que hablando en términos como más prácticos, es decir, hay una buena salud, ¿cierto? Claro que sí. Cuando ya todo está, digamos, afectado, cuando ya la persona está enferma, ¿qué sucede entonces, doctor? Hay métodos, hay alternativas que ayudan a que la persona se mejore, a que la persona esté bien y ahí entonces es donde entra una de las terapias que usted propone. La voy a tratar de decir hidrocolonoterapia. Hidrocolonoterapia. Bueno, la hidrocolonoterapia, entonces, para el término puede ser hidrocolonoterapia, colonoterapia, colónicos, enemas, también le dicen las personas, pero digamos que el término más antiguo eran lavativas. Ah, sí. Porque es que las lavativas incluso están descritas hasta en los, en el antiguo Egipto. Había médicos antiguos del faraón que eran especializados en hacerle lavado al faraón. Es más, uno encuentra en la historia de la medicina unos artefactos bonitos, incluso hechos en plata, en diferentes metales, y había un solo médico que era el encargado de hacerle esas enemas al emperador, porque se consideraba que eso limpiaba el alma, limpiaba el espíritu, incluso hacen referencia que creo que hasta en la misma Biblia hay un libro por ahí, creo que es de San Juan, donde hablan de todos estos temas, no lo he leído realmente bien. pero el tema de los enemas o las lavativas fue muy común en la medicina nuestra ancestral, en la medicina indígena, en la medicina de los abuelos. Si ustedes todavía tienen los abuelitos vivos, pregúntenles que antes en cada casa había un artefacto para hacer enemas caseros, porque se consideraba que la limpieza del colon te aliviaba de muchas cosas. O sea que esto fue avanzando en la medicina y ahora tenemos equipos, equipos más modernos, nosotros contamos con un equipo alemán de última tecnología, con registros nacionales e internacionales, registros INVIMA, DFDA también aprobados como equipos realmente médicos, incluso los artefactos que se utilizan o los equipos que son cánulas y mangueritas que ya vienen especializadas para este tipo de procedimientos, son importados también de Alemania con su registro INVIMA. ¿Qué le garantiza a uno esto como médico? Pues que lo que estamos haciendo es una terapia realmente médica. Doctor, pero vamos a entender entonces en qué consiste. Exacto. Para bajarle también un poco como el mito, porque usted sabe que ese tipo de cosas dan miedo, como así que una cánula por el recto, a ver, eso parece complejo, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a entender de qué se trata. Luego hay una pausa institucional. Vamos a hacer un corte breve y quédense con nosotros, porque el tema está realmente muy interesante. Estamos hablando de la alternativa para aliviar el colon. Hay en la ciudad en este momento tecnología de punta que ayuda a ese tema. Entonces vamos a entender, digamos, cuáles son las posibilidades, los beneficios, y de pronto entonces también, doctor, las contraindicaciones que hayan con el tema. Parigoleando con ustedes, ya regresamos. Estás viendo Parigoleando con Vos. Y continuamos Parigoleando con Vos. Y en este momento ya nos detenemos en la hidrocolonoterapia. Y nos está explicando esto el doctor Carlos Alberto Ríos. Ahora sí sigamos entonces explicando qué es y sobre todo estos procedimientos, si tienen alguna contraindicación, doctor. Entonces el procedimiento en sí, la hidrocolonoterapia, es un lavado o una infusión de agua que se hace a través del recto o del esfínter anal. Se aplica agua previamente purificada. O sea, nuestro equipo tiene una característica, es que almacena el agua en un pequeño tanque, la purifica. Esta agua se calienta a una temperatura de 38 grados centígrados. Posteriormente pasa un filtro y a este filtro pasa el equipo. El equipo lo que hace es bajar la presión del agua. Eso es muy importante porque las presiones que se manejan son muy bajitas para precisamente no generar ningún daño. Y el agua posteriormente, entonces ya el equipo tiene temperatura, presión. Y aparte de esto, tiene un dispositivo para hacer un autolavado cuando se terminan los procedimientos. Y este autolavado es con un químico especial para eliminar cualquier tipo de bacterias o residuos si es que quedan de pronto, que eso nunca va a pasar, pero por seguridad del paciente. Es decir, se puede estar tranquilo con el procedimiento. Claro que sí. O sea, para nosotros lo más importante es la seguridad del paciente. Entonces el agua entra. Entonces al paciente se le conecta una pequeña cánula. Sí. Una cánula por el recto, por el ano. Pero la cantidad que se penetra es una pequeña porción de más o menos 5 o 6 centímetros. O sea que eso no va a generar ningún tipo de daño. No es dolorosa. No es con anestesia. Bueno, se le puede aplicar un pequeño lubricante para que sea fácil la introducción. No hay sedación del paciente. No, no hay sedación porque es que esto no genera dolor. Lo único es un poco de incomodidad. Exactamente. Porque realmente no es lo más común que te hagan este tipo de tratamientos. Pero el personal es un personal, unas niñas de enfermería muy capacitadas, donde al paciente se le explica, donde al paciente se le pone en una posición que no sea incómoda ni que le genere ningún tipo de alteración en su pudor. O sea, el paciente está cubierto. Sí, claro. Si son hombres, si son mujeres. Realmente a veces los hombres son un poco más temerosos, pero nosotros atendemos personas desde jóvenes, desde los 12 años hasta los 90, pues, que se puedan subir a la camilla perfectamente, tanto hombres como mujeres. Doctor, ¿y el agüita qué efecto causa? Entonces, cuando se coloca la cánula, hay dos mangueritas que van en la parte de afuera. O sea, las mangueras nunca se introducen. Sino que la parte de afuera de la cánula tiene una Y, donde se conectan dos mangueras que van al equipo. ¿Qué es lo que hace el equipo? Entonces, cuando se abre el paso del agua, el agua empieza a llenar, empieza a hacer el llenado por todo el colon, en forma de, desde el al lado izquierdo hasta el lado derecho. Recuerden lo que les decía, al lado derecho hay una válvula que no permite paso de nada hacia el intestino delgado. O sea, todo va únicamente hacia el colon. Cuando se hace el llenado, entonces, se abre el paso, se cierra el paso del agua y el agua se regresa. Entonces, por una manguera entra el agua y por la otra sale el agua sucia. El agua sucia pasa por el mismo equipo a través de un dispositivo que tiene, que es transparente, y de eso va a las aguas residuales. ¿La persona se hace un lavado previo, como cuando hay una colonoscopia que hay que tomarse los líquidos para limpiar? Absolutamente. La persona no tiene que hacerse ninguna preparación especial. Lo único que sí le recomendamos es que no consuma alimentos en cantidades antes de ir a la terapia. Ni muy pesados. Si no, por ejemplo, dos horas antes no consuma alimentos. Y que sean alimentos suaves. ¿Por qué? Porque hay que hacer un masaje. Y entonces, como se hace un masaje en toda el área del abdomen, le puede generar incomodidad. Como les digo, es una terapia indolora. Es una terapia que no genera ningún tipo de malestar físico. Es una terapia que cuando la persona sale de allí puede ir a hacer sus labores normales, que su trabajo o su parte del hogar no incapacita. Doctor, ¿pero es una sola terapia o uno tiene que ir cada mes o tiene una frecuencia? Bueno, hay varias cosas. Primero es el tiempo. O sea, el tiempo de la terapia es una hora. 40 minutos se conecta al equipo. Estos equipos tienen un timer que le da el tiempo, que son 40 minutos. Los otros 20 minutos es preparación antes y posterior. O sea, el paciente se organiza y después que sale. Se aplica o sonorectal, que es muy importante. Mire, nunca se acaba con la flora intestinal, que eso es un mito. Vamos a mejorar un terreno para que se siembre una buena flora intestinal. O sonoterapia. Y el ozono rectal ayuda mucho a desinflamar y ayuda mucho a que haya un terreno adecuado para que se siembre una buena flora, porque posteriormente nosotros al paciente le enviamos flora intestinal o microbiota o probióticos, que llaman, para que tome al menos por un mes después de las terapias. Cada sesión se puede repetir entre 5 y 7 días, dependiendo de la necesidad. Como les decía, hay personas que defecan una vez al mes, dos veces al mes, una vez por semana. Entonces, ya dependiendo de esto, se repite la sesión a los 5 o 7 días. Lo usual, cuando una persona se quiere hacer una desintoxicación solo por salud, al menos serían 3 sesiones, una cada 8 días y repetirlo cada 6 meses o cada año. Si es una persona ya muy enferma, entonces ya se aumenta el número de sesiones, 5 sesiones o 6 sesiones. Eso lo va valorando uno, obviamente, en la evolución del paciente. Y ese paciente sí amerita repetirlo más cada mes o cada dos meses. Esta terapia es muy importante, televidentes, que recordemos debe ser hecha por un médico especializado en una clínica donde de verdad tengan todas INVIMA, tenga todas las certificaciones de los médicos de la seccional de salud. Tienen que tener muchísimo cuidado con esto porque no podemos ir a lugares donde no sean indicados o con personas que no sean especializadas en esto. Eso no es algo que se pueda hacer cada 8 días. Tenemos que tener muchas precauciones y por eso estamos con un doctor especializado y reconocido en la ciudad, el doctor Carlos Alberto Ríos. Básicamente, entonces, hidrocolonoterapia es que entra una agüita por el recto al colon, le hace una limpieza importante, segura, necesaria, adecuada y sale, digamos, y quedamos con esa parte del organismo limpia. Básicamente, de esto se trata el tema de la hidrocolonoterapia, es complejo... Hidrocolonterapia. 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 Bueno, entonces, doctor, como para concluir un poco, háblenos entonces quizás muy rápidamente de lo importante realmente que es tener conciencia de tener una buena salud en el colon. Mire, primero que todo el colon es un órgano que por naturaleza el colon es un órgano sucio, o sea, no es que nosotros lo vamos a dar totalmente aséptico o limpio, porque por naturaleza es un órgano por donde salen residuos. Es ayudarle. Es ayudarle a que no se retengan residuos por el tiempo innecesario, que retomen nuevamente, hacia el organismo, nos reintoxiquen, nos autointoxiquen. Todas las personas que se hacen colonterapia necesariamente no tienen que sufrir del intestino. Puede ser de migrañas, de rinitis, de alergias, baja vitalidad, o simplemente deportistas o personas que se quieren cuidar porque su naturaleza sí lo hace. Las contraindicaciones más importantes siempre, como en cualquier terapia las hay, y es un dolor abdominal donde uno sospeche o una masa o un abdomen agudo que es, por ejemplo, una peritonitis. Por eso todo paciente tiene que ser hablado por el médico. O sea, las terapias de colon siempre el paciente debe pasar por una valoración previa por el médico. Una hemorragia digestiva, por ejemplo, que uno no sepa de dónde salen, no se puede hacer. Una hemorroides dolorosa, obviamente, por el dolor que genera esto. Y una niña que esté pronto en embarazo, una mujer en embarazo, con la menstruación, más por la incomodidad por la menstruación. De resto, cualquier persona se puede hacer hidrocolonterapia para su salud. Si ustedes quieren saber más de este tema, pueden también investigar la página www.oasismedicinadelbienestar.com www.oasismedicinadelbienestar.com Doctor Carlos Alberto Ríos, vean, me fui despistando aquí con la www. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo lo que tiene que ver la medicina de la bioregulación y también el colon. Muchas gracias por pari-belear con nosotros. Feliz tarde doctor, feliz tarde para todos ustedes e invitados a tomar esos temas con mucho compromiso, pero sobre todo con muchísima responsabilidad. Feliz tarde.